Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Marino visitó Juan Apradere, el Intendente Ricardo Marino realizó el pasado viernes una visita a la localidad de Juan Apradere, donde se reunió con diversas instituciones de la comunidad para abordar sus necesidades y fortalecer la relación entre el municipio y los vecinos. En el marco de su visita, el Jefe Comunal se reunió con representantes del Centro de Jubilados, la Comisión de Festejos, el Club y la Subcomisión de Fútbol, Bomberos, la Sala de Primeros Auxilios y el Destacamento Policial. Se dio inicio la temporada estival 2024-2025 en Bahía San Blas, y como cada año, San Blas inició la temporada estival donde autoridades, instituciones, prestadores de servicios y vecinos se hicieron presentes en el acceso a la localidad para darle la tradicional bienvenida a los primeros turistas de la temporada. Este año, los primeros turistas fueron Joaquín y Ayelén, oriundos de General Roca, provincia de Río Negro. Alerta amarilla por tormentas. Durante este día lunes, el avance de un frente frío por la provincia de Buenos Aires generará lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas pueden ser localmente intensas, en especial sobre la franja oeste de la provincia. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos periodos, aunque también se puedan registrar ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Intendencia Ricardo Marino ¡Gracias!